Diversos ciudadanos registraron con sus teléfonos celulares el momento en que algunos vehículos fueron incendiados este viernes como represalia por el operativo militar para capturar a Erick Valencia Salazar y su lugarteniente en la zona metropolitana de Guadalajara. Saxayo grabó el bloqueo de carretera Nogales. Herán de Ortega registró el de carretera a Chapala. Sal Space captó el bloqueo en López Mateos. Un automovilista no identificado grabó el de venida de los maestros. En tanto que cámaras de la policía de Zapopan grabaron los de Puerto Guaymas y Periférico. Finalmente, Carpatia registró desde un edificio del centro varias columnas de humo ocasionadas por incendios simultáneos. El Atom ¡Gracias!